Aplausos Cuando te vayas Voy a hacer el balance Este amor tan grande Que los dos tuvimos Cuando te vayas Si el insinio hace falta Tal vez solo cambieras Al nuevo espíritu Veré si tu sitio me hace regalar Si la noche vuelvo a su volván Que el silencio no me quiera ir Y a partir de ahí Cuando te vayas También te vayas Y a partir de ahí Tu amor tan malo que se vayas Y a partir de ahí Y a partir de ahí Ya no te heredé Me acostumbré Cuando te vayas Uno sería otra gente Distinta y diferente Y que me hace pensar Cuando te vayas Cuando te vayas Si el silencio no me quiera ir 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 Pero en mi Y ojalá ir Te vayas No te heredé Bien Mi amor tan malo que se vayas Cuando te vayas Cuando te vaya, cuando te vaya